Yo siempre me he preguntado que me gusta y que no me gusta el RSI, no se ustedes, pero yo si me lo he preguntado Lo único que no me gusta es que tiene birros manuales, es lo único De ahí y fuera realmente todo el RSI me encanta Bueno, vamos por partes Las fascias delante y trasera, impresionantes, realmente le dan una agresividad al carro Que ningún otro kit dentro de la gama Virol existe Bueno, eso conjugado con las salpicaderas hace que el carro se vea más ensanchado Realmente eso creo que le da un perfil muy agresivo Y eso es lo chingón del RSI, del kit Otra cosa que realmente yo creo que está muy chingón Y es el único carro al que le va, es su alerón Que es de la cajuela, ese alerón creo que es el único Virol que le queda Simplemente por el tamaño del kit que trae Yo he visto otros carros con ese alerón y la verdad es que no le queda O sea, otros Virol con ese alerón y no le queda, no le van, no les va Ahora, bueno, sin duda su escape Remus Que realmente desde que yo supe que el RSI traía Remus Yo me enamoré de Remus Eso para mí es un sistema de escape finísimo de alta calidad Puede que haya mejores tal vez, pero para mí Remus es de lo mejor que hay Bueno, continuando con el RSI Simplemente su rines OZ Racing Bueno, realmente esos rines que son Es el único carro en el que salieron esos rines Le da una mayor exclusividad Ni en ningún otro salieron, realmente en ningún otro salieron Y bueno, esos rines son tan cotizados hoy en día Que en buen estado los encuentras desde 40 a 50 y hasta 60 mil pesos Nuevos hasta 100 mil pesos, sin duda Pero bueno, puedes encontrar una gran oferta También lo que me gusta mucho del RSI Bueno, sus interiores Realmente sus interiores son Son exclusivos, son inigualables Realmente nadie ha igualado Ningún Virol desde el 98 al 2019 Ha igualado el RSI Sin duda, no lo ha igualado Simplemente, bueno Su cielo de alcántara Que eso es Nadie más lo trae Su estéreo en la parte En el cielo también Y su estéreo manual Bueno, de análogo No sé cómo se la podemos llamar Si análogo Es exclusividad Simplemente es exclusividad Y bueno Todos sus interiores en aluminio Que también le dan un mayor Realce a los interiores Ese contraste entre el aluminio Con los interiores En color negro Con los asientos Recaro Ese aluminio Le da una mayor Una mejor apariencia También las tapas De las puertas Izquierda y derecha Así como las Las tapas De la parte trasera Del RSI Que son en Fibra de carbono Eso también Se ve muy chingón Hay que decir De los asientos Recaro En color naranja Para mí Resalta más Los asientos En color naranja Con el RSI azul Para mí Resaltan más Que en el color plata Sin duda Hay gente A la que no le gustan Los asientos naranja Realmente yo he visto Gente que comenta Que no le gustan Pero bueno Es con cosas De gustos A mí sí me encanta Y bueno Su palanca Con Con sus letras De RSI Se ve muy chingón El botón De encendido Para mí También Eso le da Una exclusividad Al carro Ese Me encanta Ese Ese encendido Lo enciendes Y El remo ¡Bum! Eso Está muy chingo El asidero En el RSI Si me gusta Cómo se ve En los demás Virol No me gusta Realmente Creo que no le va A menos que tengas Todo el interior De RSI Si le quedaría Pero a mí fuera no Bueno El volante Que tiene Las El logo De Volkswagen En azul y blanco Eso también le da Una Una mejor apariencia Sin duda Y bueno Es un motor V6 Que También le da Una mayor Potencia Al carro Un mejor Sonido Al carro Bueno Realmente El RSI Es casi Perfección Yo digo Que es casi Perfección Porque realmente Yo no creo En la perfección Pero el RSI Es casi Perfecto Realmente Es casi Perfecto He tenido La fortuna De manejar Uno Y Muy chingo La neta Muy chingo En el RSI Y bueno Al RSI Lo único Que le faltó Fue Faros Vicenón En ese año Cuando salió El RSI En 2001 No había todavía Faros Vicenón Por parte De Volkswagen Entonces Por eso No salió Con Faros Vicenón En el RSI Por si No lo sabían Y bueno Sus amortiguadores En color aluminio Sus amortiguadores Tanto de cajuela Como de cofre En color aluminio También son Muy Este Muy exclusivos Encontrarlos Hoy en día Es muy difícil Realmente Es muy difícil Y bueno Toda la parte Del cluster En la consola Que está Que tiene Sus indicadores Realmente Pues también Es exclusividad Y en serio El RSI No sé Ustedes Lo han visto En pista Pero ver Un RSI En autopista Es 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 como Es Es como Una sinfonía Realmente Es Un deleite Para tus oídos Simplemente Verlo correr Con su sonido Es un escape Remus Es Eso es Eso no En cualquier lado Lo encuentras Realmente Ese carro Es Difícil De encontrarlo Que esté rodando En calle Es muy difícil En pista También es muy difícil O sea Si lo llegas a encontrar Eres afortunado Realmente Si lo eres Y bueno Realmente Los afortunados Muy pocos afortunados Pueden tenerlo Pero en sí El RSI En su mayoría Me gusta Por eso Ya expliqué Que es lo que no me gusta Ahorita Ya no me viene a la mente Nada Que no me guste Pero realmente El carro Es Casi Perfección Cual me gusta más El plata O el azul Realmente El azul Me gusta más El azul Me gusta mucho más Ya tuve la fortuna De conocer un azul Y realmente Está mucho mejor El azul Me encanta Se ve más 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 deportivo El plata Si Pero el azul Se ve mucho más deportivo Y bueno Yo creo que En la RSI Hay muchas Modificaciones Que hacerle Realmente No hay que hacerle Modificaciones Yo creo que El carro Así es Así está Le va Así le va bien Su look Y bueno Hay gente que se le hace Modificaciones Yo no estoy de acuerdo En ello Yo si tuviera un RSI Lo único que le metería Serán bolsas Nada más Nada de audio Nada de Cambio de rines No Yo no Realmente yo no Pero bueno No tengo uno Entonces Si algún día Lo llego a tener Es lo único que le metería A bolsas Y bueno Esa es mi opinión Sobre el RSI Aprovechando que son Los 20 años Y pues bueno Esperemos Traer nuevos videos De RSI Ahí tengo en planes Algunos Videos Y bueno Pronto Veremos si lo hacemos O no Eso será en el siguiente mes Y sigamos Salveando los 20 años Del RSI Y recuerden Que quedé en investigar Si fue producido En Puebla O en Hannover Y bueno Ahí sigo investigando Pero sigo Con la opinión De que fue en Hannover Adiós fanáticos De Autosbar